Increíble, en Estados Unidos están haciendo política al estilo de República Dominicana y hoy te revelo por qué. Después de un análisis muy serio, llegamos a la conclusión de que Margarita Cedeño tiene su segunda con Gonzalo Castillo y acá te revelamos de qué se trata esa segunda que no es base. A pesar de las dudas de algunos escépticos, ya se ha comprobado vía laboratorio el tema de Luis Abinader y de inmediato surge el debate que queremos hacer interactivo. ¿Le conviene o no esta situación políticamente a Luis Abinader? Acá a través de un análisis tratamos de llevar una respuesta a esa pregunta, pero también estimularte a que dejes tu comentario al respecto en la cajita para esos fines acá. Todo esto y un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto. Si nos animamos, hasta Xena Post Crédito les dejamos hoy. Antes de entrar de lleno con el primer análisis de este capítulo, queremos exhortarte a que te suscribas, a que actives la campanita, ya que es la mejor forma de apoyarnos a continuar haciendo una, digamos, un tipo de contenidos de análisis de temas sin compromisos ideológicos con ninguna secta o con ningún partido. Con eso es más que suficiente que te suscribas, que actives la campanita y también que compartas estos contenidos. Contamos con eso. Margarita, señores, quizás no es tan penca como a veces uno piensa en función de las cosas que ella dice. No es un secreto que ella entiende que debió ser la candidata del PLD porque así lo expresó en una pifia que cometió ante una pregunta de Diana o María Cela Álvarez en el programa Esta Noche María Cela. Y no solo que lo dijo, sino la forma, su lenguaje corporal, a nivel facial también, como ese sin sabor de vida al revelar eso. Y uno se pregunta, uno se cuestiona, caramba, ¿qué llevó a Margarita Sedeño a aceptar una tercera nominación? vicepresidencial cuando es algo que aparentemente no representa un trampolín para ella. Y además también reveló que supuestamente Danilo Medina le dijo que le propuso a Leonel como forma de resolver la crisis que ella fuese la candidata presidencial del partido. Yo no voy a dudar de Margarita. Creo que es el tipo de cosas que Danilo bien pudo, digamos, orquestar, llevar a cabo. El error político fue de ella al creerse eso. Actuó con mucha ingenuidad, por así decir. Ahora bien, cuando uno piensa en Margarita y en Gonzalo Castillo y compara ambos perfiles, uno se percata de que ciertamente, independientemente de las pifias y los chipeos de Margarita, ella es una figura política mucho mejor que Gonzalo Castillo, que fue un individuo que se hizo al vapor por parte obviamente de Danilo Medina. Y surge entonces el cuestionamiento. Y si Margarita aceptó esa nominación vicepresidencial con su segunda, en función de que ella pensase que en el dos mil veinticuatro pudiese ser de cara precisamente a ese Gonzalo Castillo una mejor figura. Es decir, la ecuación política de ella es, bueno, de todos los candidatos posibles que tengo en el PLD, el más endeble, el más débil, frente al cual yo tengo más condiciones, es precisamente Gonzalo Castillo. Por eso me conviene después de todo seguir aquí y aceptar una nominación vicepresidencial, porque si él llega a ser presidente y yo lo enfrento en el dos mil veinticuatro como candidato, voy de robo. Es decir, y esto ciertamente tiene, tiene cierta luz. Gonzalo Castillo es de cara a Margarita un candidato débil en comparación a cualquier otro elemento que usted ponga en el PLD a competir con ella. Ahora, hay un, hay una grieta en la lógica de Margarita y es la siguiente. Margarita no está tomando en cuenta algo que yo llamo la somatización de poder, es decir, la persona, el ser humano que está compitiendo por el poder y una vez llega a él se convierte en un ente totalmente diferente a quien era antes de tener el poder, porque ha somatizado eso que, que la gente conoce como el poder. A partir de entonces, ese individuo es otro y tiende a sacar facultades de donde no las tenía visiblemente. Por ejemplo, Danilo Medina, independientemente de que aún siga siendo tosco al hablar, lo cierto es que luce más fluido. Ese mismo Danilo Medina, pues, refleja un lenguaje corporal más firme. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, a que ya somatizó el poder y lo mismo ocurriría con Gonzalo Castillo en caso de que fuese él el presidente. O sea, Margarita está visualizando a la figura débil del Gonzalo que ve hoy día, pero el Gonzalo presidente es enteramente otra persona y es a eso a lo que se enfrentaría Margarita Sedeño de Fernández en un dos mil veinticuatro compitiendo por la presidencia o por la candidatura a presidente por parte de ese mismo partido de la liberación dominicano. La somatización del poder en Gonzalo Castillo que tiende a operar en favor de, pues, es ese elemento que Margarita simplemente está obviando y que al mismo tiempo, aunque tratase de visualizarlo, seguiría, digamos, solapándolo porque es algo que ella no conoce. No conoce al Gonzalo Castillo en caso de que llegue, no conoce al penco presidente, por así decirlo. Impolíticamente correcto está también en Facebook, teclea en el buscador a neudisantos.do y te va a salir el fanpage de Impolíticamente correcto. Necesitamos también allí que nos dejes un like o un seguir para llegar a los diez mil y hacer crecer esa plataforma. Ahí estamos colgando también esporádicamente contenidos exclusivos y haciendo encuestas también de compartir noticias internacionales que resultan muy interesantes. La gente de la diáspora no se me puede quedar con www.controlandoelegido.com. Si te interesa saber cómo está la comunidad dominicana en Estados Unidos, en New York, entra a www.controlandoelegido.com. José Laluz y Frédéric Martínez dudaron a su estilo cada uno de la veracidad del hecho de que Luis Abinader haya contraído el patógeno. Pero ese no es el tema de este análisis, sino que vamos a tratar de responder si a Luis Abinader le conviene en el último tramo de la campaña electoral un contexto en el cual él se ve obligado a quedarse en su casa y no estar con el tema de la ruta solidaria, que era una especie de un tipo de publicidad directa de tú a tú con la gente, ¿no? Pues buscando promocionar y posicionar su candidatura presidencial. Lo primero es que tenemos que recordar que esta iba a ser una campaña atípica. Los candidatos, ya sea Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, el mismo Luis, salieron a las calles en digamos en un intento por así decir ya violento, si cabe la palabra, o agresivo más bien de posicionarse frente al electorado. Pero lo idóneo hubiese sido que básicamente la campaña se manejase de forma visual a través de las redes sociales, anuncios, porque simplemente no se podían hacer mítines, caravanas, aunque hay que decir que en los últimos días hemos estado viendo filmicas de actividades de los distintos partidos en donde se ve precisamente eso, un aglutinamiento de gente que viola el tema que es de la disposición del distanciamiento social. Así que entendemos que al final del día no es de forma lineal una variable de peso el hecho de que Luis tenga que quedarse en su casa siempre y cuando la campaña en redes sociales sea bien manejada, porque es allí o ese es el ámbito de batalla principal en un contexto en el cual al menos en teoría estamos digamos confinados en este caso a partir de las siete de la noche, aunque hay que decir que cada vez más, cada día que pasa, la gente ni siquiera está respetando el tema de digamos de la prórroga o de que tienes que guardarte después de las siete. Ahora, hay un elemento en el cual Luis Abinader no puede cometer el mismo error del gobierno o no hacerlo visible, que es no politizar su situación, con lo cual pues invariablemente le restaría veracidad al tema, incluso aunque se sepa, aunque esté avalado científicamente de que sí, de que porta el patógeno por el hecho de que le estaría dando entonces elementos o insumos a la oposición, que en este caso es el gobierno, para aunque no desmeritar eso o no dudar, pero sí aludiendo al Luis Abinader, que fue capaz de de sacarle filo político a una situación personal tan sensible, tan delicada, y usted dirá bueno, pero es que el gobierno no es el más indicado para señalarle una pajita en el en el ojo al otro, yo diré bueno, quizá usted tenga razón, pero el punto es que lo van a hacer, porque no ha escuchado usted al mismo, acaso al mismo Gonzalo Castillo, hablar y tocar el tema de la corrupción un elemento que casualmente, lamentablemente no para el PLD, sino para nosotros pues ha estado rondando, gravitando en ese partido, en los últimos, déjame ver, para ser justos señores, desde el 2008 hasta la fecha, porque hay que decir también que el 2004 o 2008 no fue un asunto, no fue un asunto tan malo, pero desde el 2008 para acá al PLD, el PLD voló la azotea, como dicen por ahí, o sea, Luis Abinader no debería incurrir en el error de politizar su situación personal, y digo esto porque sé que desde ya hay elementos en el entorno de él que están pisando el acelerador con esto, porque entienden que pueden manipular el ánimo colectivo a favor enteramente de Luis Abinader con ellos, pero él no debería acceder a eso, porque entonces a corto plazo se desmontaría él mismo sobre la base de que el gobierno le entraría por ahí. ¿Por qué digo que la política norteamericana se está haciendo, digamos, al estilo de nuestro país? Oh, por el simple hecho de que acabo de ver, señores, una entrevista con Joe Biden, en la cual este candidato a la presidencia por el partido demócrata, que es a este segundo el individuo de los demócratas, que visiblemente no, pues le hace más peso a Donald Trump. Este señor ha dicho que él teme una de dos, o que Donald Trump amañe las elecciones, o que cuando pierda intente quedarse en la Casa Blanca después de no aceptando su derrota, pero igual dijo también que en todo caso la guardia de la Casa Blanca, pues lo obligaría a abandonar el recinto. Y cuando yo escuché esto, yo dije, Dios mío, pero evidentemente Estados Unidos está en una etapa decadente de su vida social y política, porque decir o especular que un candidato, una, está tratando de cometer un fraude, y dos, que cuando pierda se va a resistir a abandonar a la Casa Blanca. Esos son cosas, ese es el tipo de acusaciones que usted escucha solamente en países de América Latina y más, digamos, más palpable en el caso de República Dominicana. Y la realidad es que allí, es decir, en Estados Unidos, la cosa está muy delicada actualmente. Esto que está ocurriendo en las calles, las manifestaciones, era lo último que necesitaba Donald Trump, un individuo que vio como su principal arma de gobierno, que era básicamente la empleomanía o la tasa de empleo en Estados Unidos, bajó debido a una crisis sanitaria que se tradujo en una crisis económica y que está tratando de, contra reloj, de recuperar un poco ese tema de esa empleomanía, porque las elecciones son en noviembre. Y obviamente que Trump ya tenía su proyecto reeleccionista montado, sin contar con este tema de esta pandemia. Pero que Joe Biden diga, señores, que él teme que Donald Trump se rehusaría a abandonar la Casa Blanca. ¿Será acaso que ese señor tiene algún asesor dominicano por allí que le está sugiriendo qué decir? No. No.